Hemos podido vivir auténticos momentos de preocupación por todo lo que está aconteciendo. Esto nos ha hecho pensar que como empresa dedicada a limpiar e higienizar vehículos, podríamos ayudar a aquellas personas que tuviesen temores al respeto del contagio, pues si sus coches son un lugar seguro. La mejor forma de hacerlo ha sido colaborando en la búsqueda de la tranquilidad y poniendo nuestro granito de arena para que quien lo desee venga de forma gratuita, ya así lo digo, de forma totalmente gratuita este servicio. El método empleado es la higienización que cumple con todos los estándares de sanidad y calidad exigidos para convertir el habitáculo del coche en un espacio seguro y libre de amenazas. Se realiza mediante esta máquina, que son generadores de ozono que tienen acción microvisida y de odorante. Y reiteramos que vamos a hacerlo de forma totalmente gratuita, por responsabilidad y por conciencia social.